El proyecto de Febo Asoma se trata de desarrollar aplicaciones innovadoras de la energía solar que estén más adaptadas a las necesidades específicas del usuario argentino. El aporte de la incubadora fue fundamental. Te organiza, que te pregunten, que te aconsejen, que nos han ayudado muchísimo para conseguir financiamiento. Estamos fabricando nuestra cocina solar y sobre todo abocados al desarrollo de nuestro termotanque solar que tiene un sistema específico que brinda mayor autonomía. Es central desarrollar este proceso bien. ¡Gracias!